Bienvenido gente al último vídeo del año y bienvenidos a un nuevo capítulo del modo carrera de Brian D'Angelo. Antes de arrancar quiero agradecerles todo el apoyo que tuvo el último vídeo de San Marino. Más de 3.000 visitas en menos de 24 horas, una completa locura. Les agradezco muchísimo todo el apoyo que tuve ese vídeo, como también todo el apoyo que hemos tenido durante esta última semana de 2022 en donde yo les pedí que llegáramos a la cifra de 6.500 suscriptores y no solamente hicimos eso sino que también ya estamos en la recta de los 6.600. Muchísimas gracias gente por todo el apoyo de ese vídeo en esta semana y obviamente el apoyo que hemos tenido durante todo este año que ha sido una barbaridad. Y todo apuntaba a que Brian D'Angelo también iba a cerrar el año de la mejor manera porque en el último capítulo nos clasificamos a los octodos de la Champions, estamos líderes de la Liga Santander con el Villarreal y encima D'Angelo metió el mejor gol de esta serie y posiblemente uno de los mejores que hayamos visto en este canal. Pero lamentablemente apareció el mercado de enero. Ese mes que temporada tras temporada es nuestro verdugo vuelve a sus andadas porque el día de hoy por culpa de este mes de mierda vamos a conocer que hay un traidor entre nosotros. Un sátrapa doble cazaga que nos va a clavar un puñal por la espalda y no solo eso sino que también vamos a ver muchísimos robos y ya no hablo solo de los del mercado de pases sino que también de algunos partidos que vamos a jugar el día de hoy. Si seguiste esta serie desde el principio vas a ver rápidamente que este capítulo es el que más rabia te va a generar. Pero yo no quiero esparcir más odio del que me da este video de mierda que ya lo van a ver. Así que mejor esparzamos un poquito más de amor porque se está terminando este hermoso año 2022 y háganlo con un buen like, suscribiéndose al canal si no lo están y activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún otro contenido. Ahora sí, cerremos este año 2022 aunque sea de la peor forma posible. Arrancamos con una victoria 3-1 frente al Elche con doblete de D'Angelo 10.0 y acá parece que todo va perfecto, ¿no? Estamos ganando 3-1 una gran victoria después un 3-2 de visitante ante los Asuna con otro golcito de D'Angelo 8.4 Hasta ahora no había arrancado el mercadonero pero ahora sí va a arrancar después de este partido en donde nos íbamos a enfrentar al Elche visitante y le ganábamos también 3-2 con gol de D'Angelo 9.4 Hasta ahora todo iba perfecto empieza la Supercopa de España y le ganamos al Atlético Madrid 2-1 con goles de D'Angelo y Fofana para pasar a la final parece un inicio perfecto o sea, ya arrancamos el video menos de un minuto y ya vamos a estar jugando una final, muchachos porque tenemos la Supercopa de España frente al Real Madrid y acá es donde empiezan las curiosidades empiezan las locuras porque vemos que ahí dice cancha neutral pero jugamos en el Santiago Bernabéu esto me está oliendo mal, ¿eh? me está oliendo mal no me gusta lo que veo así es como forman ambos equipos para jugar esta final de la Supercopa de España repito, Santiago Bernabéu no sé si es tan neutral que digamos pero nosotros salimos a la cancha ahí vemos, muchachos mitad madrilista mitad submarinesca y tenemos final de la Supercopa gente Real Madrid Villarreal ahí vemos la salida de los equipos la salida de Brian D'Angelo el cual ya está acostumbrado a meterles no solamente goles al Real Madrid sino que activó Courtois jugador que ya vamos a estar viendo en pantalla seguramente porque acá tenemos el saludo oficial de los equipos acá vemos la filita que se arman como si fuesen nenes de salita de tres y ahí está lo que decíamos Thibaut Courtois uno de los grandes hijos bueno, de la gran cantidad mejor dicho de hijos que tiene el señor Brian D'Angelo que ha vacunado durante toda esta serie acá va a venirse el saludo oficial nos volvemos a ver las caras con Vinicius una vez más así que eso es un dato de color que no hay que dejar pasar pero lo que sí quiero que pase es la pelota rodando por el campo porque muchachos arranca el partido menos mal no arrancaba más arranca el partido final de la Supercopa de España Real Madrid frente al Villarreal jugamos en el Santiago Bernabéu lo vuelvo a repetir porque capaz que puede pasar una locura en estos primeros minutos y ya puede ser que nos roben cuida no me joda que se viene Tieneman con el primero la puta madre gol del Real Madrid bueno acá hay que decirlo no nos cagaron simplemente fuimos estúpidos ¿cómo vamos a defender así? mira donde estaban los centrales boludo teníamos tres laterales más o menos ¿dónde están? boludo ¿dónde están? la puta que me parió ya arrancamos como el orto siete minutos dios mío no podemos arrancar hacia una final si viene Robert ¿quién carajo es Robert? ¿por qué está corriendo Robert? ¿qué tanta velocidad tiene Robert? ¿por qué lo dejan pasar a Robert? igual de González nueve minutos se van a se van a despertar se van a despertar no tienen que ir al colegio tienen que jugar a la pelota no más por favor pase la pelota de Angelo y que arregle esta cagada muchachos se viene de Angelo ¡epa! ¿y eso? ¡ah! no ya empezamos con el choreo ya empezamos con el choreo eso tenía que venir en alguna en alguna nos tenían que cagar no me digan que acá se va a venir el tercero después de ese robo no te lo puedo creer no te lo puedo creer y si si vinimos al Santiago Bernabéu que nos rompan el ojete si ya nos garcaron de entrada si seremos pelotudos nos toman de idiotas por favor D'Angelo ahora con la pelota la tiene patada ¡eh! pero casi me saca el tobillo ¡ah! es increíble es increíble no esto es un choreo a mano armada y con guante blanco no se puede creer D'Angelo con la pelota ¡otra patada va! ¡eh! ¡ay! y esa sí la cobra ahora sí ya que estamos 3 a 0 ahora sí la cobra ¿no? ahora sí total ya el Villarreal está cogidísimo se viene D'Angelo con la pelota pateada ahí a ver si podemos hacer algo ¡oh! y Courtois Courtois ya que hablábamos de Courtois ahí lo tenés a Courtois la puta madre para una vez que podemos patear al arco se viene Ibar Martín con Ginter toca para D'Angelo banda con Pedraza tocan para Scott se viene D'Angelo ¡pégale nomás! y ataja Courtois otra vez desaparecido el Real Madrid en estos primeros minutos del segundo tiempo y cuando digo que está desaparecido el Madrid ya se viene Robert con Calulu atrás la pelota Robert juegan de vuelta con Tielemans cuidado Camavingo y ataja ataja a Rulli menos mal menos mal casi el cuarto del Real Madrid se viene Frimba un pelota para Iconé Scott que toca atrás con Ginter pelota de la Croá que toca con D'Angelo le puede pegar Brollo ¡corazo! ¡bien! ¡listo! sin repetición volvemos al medio ¡vamos! 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 ¡dale que lo damos vuelta! ¡dale que lo damos vuelta! no quiero repetición vamos directamente al partido se la dan Alexander Arnold la adelanta ¡vamos D'Angelo! ¡sácala bien! ¡ay! ¡esa la cobras! ¡me la hicieron tres veces en el primer tiempo y esa la cobras! ¡ah! es increíble no el choreo que nos están haciendo es descomunal es tremendo falta ahí ¡y me pega! ¡me pega! ¿y la ley de ventaja? ¿y dónde está? ¿dónde está la ley de ventaja? nada yo me vuelvo loco minuto 90 ya está ya perdimos ya perdimos es impresionante cómo nos chorearon cómo nos chorearon y la croacia la regaló a Robert se viene el cuarto se viene el cuarto se viene el cuarto no o sea aparte de que nos chorean aparte de que nos chorean jugamos como el orco increíble la mejor combinación del mundo es impresionante y obviamente ya se va a terminar el partido no queda nada más ¿qué querés? si nos chorearon venimos al Bernabéu a que nos garquen me pasa el árbitro por al lado a Dancio y le dice me la llevé toda hijo de puta hijo de puta sátrapa animal rastrero escoria de la vida adefesio mal hecho forro culo roto te la llevaste toda tenés una el bolsillo lo tenés verde tenés un pantalón negrito pero el bolsillo no tenés verde ¿qué pasó? vino mal de fábrica la concha de tu madre anda la puta que te parió y como les decía o sea encima de que nos chorearon jugamos como el orbe ¿cómo nos vamos a estar así? aparte de que nos garcan somos boludos y jugamos como la mierda y aparte de todo eso porque no, no para ahora viene lo peor ahora viene lo peor no solamente el Real Madrid nos garcó ya de entrada porque teníamos que jugar en el Bernabéu y nos ganaron 4 a 1 choreándonos completamente empieza el mercado de enero de verdad porque se va uno de los pilares de este Villarreal Jusuf Fofana por casi 40 millones se va a la Lazio perdemos a uno de los mejores compañeros de D'Angelo y no solo eso la cosa no termina ahí porque también tenemos al traidor muchachos tenemos un traidor Leon Bailey se va al Milan el equipo que nos tenemos que enfrentar en octavos de Champions que nos tenemos que enfrentar hoy hijo de puta doble casaca traidor ladrón hijo de puta y encima en la liga seguimos ganando yo no sé qué pasa le ganamos 2 a 1 a la Real Sociedad y después de toda la mierda que pasó perder a Fofana perder al traidor de Bailey perder contra el Real Madrid seguimos ganando 3 a 0 de distante ante el Atleti Club de Bilbao con doblete de D'Angelo pero como Cereza del Pastel se nos va bueno ahí di un spoiler porque teníamos partido con el Real Madrid primero por la Copa del Rey nada ya encima que nos arcaron en la Supercopa nos enfrentamos en primera ronda una cosa de loco y ahora sí Armando Brau ya se va a la Fiorentina no puede ser no puede ser que siempre pase lo mismo ya ustedes siguieron la serie del principio no puede ser que siempre pase lo mismo siempre pasa lo mismo en enero y lo peor es que cuando quedaba una hora ahí a los del Villarreal se les prendieron la amperita y decían bueno vamos a comprar a Gonzalo Ignacio un defensor ¿para qué? si tenemos 130 y aparte como que de una hora no les dio tiempo así que no lo compramos tampoco es impresionante 7 capítulos 7 capítulos es una cosa de loco FIFA tenés que hacer un código nomás es un código popino cuando se me ve un mediocampista trae un mediocampista hermano no es muy difícil 2 a 1 le ganamos a Valencia no es que es una cosa de loco 3 a 0 después le ganamos a Palma nosotros seguimos ganando pero igual seguimos perdiendo a jugadores pero no importa para qué vamos a hacer este código si total le tenemos que hacer la cara a Darwin Núñez que no está haciendo un carajo en el Liverpool Dios mío basta basta no me quiero calentar más pero me voy a seguir calentando porque se viene el partido contra el Milan se viene el partido contra el traidor de Leon Bailey que seguramente sea suplente estoy segurísimo que va a ser suplente seguramente ni juegue pero nosotros vamos a jugar ¿qué pasa Bailey? te fuiste al Milan ¿qué pensás? que no le podemos ganar bueno hoy te vamos a demostrar lo contrario hoy vamos a ir a la cancha mira no está ni de titular yo te dije va a ser suplente pero nosotros vamos a venir a jugar vamos a San Siro y vamos a romper el orto a tu equipito de mierda vamos a la cancha ya está me cansé vamos a la cancha vamos a empezar dale dale saca la pelotita dale 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 de que te a ver dale rubio conchudo dale vamos vamos a ganar vamos a ganarle vamos a romper el orto a estos putos dale 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 demostremos fútbol no lo paramos en Cuncu por favor que no pase lo mismo de antes gracias Inter ay por favor no puede ser con las simulaciones que somos unos reyes pero después jugamos el partido y somos caca ay dios mío pelota para Dancero por favor arranquemos bien el partido por lo menos con un golcito se viene Dancero el primer palo y tapa Maignan ah no y ya te digo que Maignan es una eminencia en el arco es impresionante lo que hasta que te hijo de remil se viene Terrier con pelota para desquetear cuidado con Gendouzi ojo igual en Cuncu al medio no decidió ser una individual menos mal y decir que estaba Rulli imagínate si se iba Rulli o la Croa estábamos hasta la teta ahí ya estábamos hasta la teta Dancero con la cabeza pariconé muy bien de vuelta al medio para Dancero Scott con Sanco que es un burro de mierda pero por lo menos me da bien la pelota redondita para que patee gol gol para vos para vos para vos hijo de puta señalo para el cielo pero en realidad te estoy apuntando a vos forrito de mierda te estoy apuntando a vos traidor hijo de puta vos me clavas un puñal en la espalda yo te clavo un pelotazo dentro del arco bobo bobo anda pa allá bobo anda pa allá anda pa allá bobo ni siquiera sos bobo sos estúpido que es peor aún aunque bueno en realidad no se si es peor o no pero bueno no importa gol del Villarreal casate gordo relata el partido se viene de que te a leer cuidado con esta muchachos que no nos pase la misma de siempre de que metemos gol y al instante nos lo empatan sacala de ahí la crua por favor te lo pido muchi la crua si serás pelotudo de que te a leer de esta solo terrier no me lo puedo creer siempre lo mismo siempre lo mismo porque porque no subo videos del FIFA 17 si en total el juego siempre es igual la puta que me parió dios mío segundo tiempo viene Daniel los patadas de tonal y el árbitro le chupa tres pelotas y total se llevó toda la tarasquela en el bolsillo patea Scott y ataja Maignan que es una eminencia como dije es el mejor arquero de la historia el forro este se viene tonali pase para en cuncu cuidado con esta muchachos saca muy bien Ginter el segundo tiempo estuvo muy trabado y el Milan hace cambios muchachos entra el traidor entra Leon Bailey con la tres encima el número de la mala suerte mamita querida no el peor escenario posible es el que estamos viviendo ahora mismo minuto 70 de partido y encima la primera que le queda a este forro en cuncu se le da Madueke la pelota queda bollando en el área no lo dejen patear no lo dejen patear por favor sáquenla gracias gracias igual sigue la jugada la puta que me parió cuidado con Madueke sácala de ahí por favor la crua menos mal ay como se equivocó Madueke con el pase al medio menos mal muchachos minuto 90 desde que entró Bailey está el Milan en nuestro arco cuidado con la última no Bailey solo no Bailey solo no Bailey solo Rulli 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 querido Rulli querido ya está terminame era era una temporada perfecta estamos haciendo una temporada perfecta y el mercado de enero siempre nos viene a arruinar los planes es increíble es increíble que siempre pase lo mismo no puede ser que con la grandísima temporada que estábamos haciendo estemos viviendo este escenario no puede ser no puede ser hermano estábamos jugando un fútbol champagne impresionante viene el mercado de enero y arruina todo arruina todo y ahora tenemos que ir al estadio de la cerámica a jugar de local pero a sufrir porque lo que juega el Milan es impresionante y encima está León Bailey al otro lado es increíble es increíble Rulli Rulli hágale un monumento hágale un monumento no sé me sacan no sé el estadio de la cerámica le ponen estadio Jerónimo Rulli ya mismo le sacan la cerámica de mierda y le ponen caretas de Rulli a las tribunas boludo no puede ser hermano que sacó la última por Dios 3 a 1 el Celta de Vigo como les digo en las simulaciones no somos somos el Brasil del 70 en las simulaciones somos una cosa impresionante 3 a 1 al Real Valladolid no si en las simulaciones somos impresionantes de lo que pasa es en el juego después en el gameplay jugamos como el orto no sabemos sacar una pelota y encima ahora empatamos 2 a 2 con el Betis y ya la cosa se empieza a complicar porque claro empatas con el Betis los otros te siguen la pista y ahora viene partido con el Milan muchachos ay 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 el partido de vuelta y con esto vamos a cerrar el episodio ganemos o perdamos con esto vamos a cerrar el episodio porque si no no puedo más si no no puedo más ya demasiado con lo que sufrí el día de hoy 30 de diciembre muchachos no se puede sufrir tanto un 30 de diciembre estamos en fiestas no quiero sufrir tanto a ver si me da una alegría a ver si me da una alegría y le podemos ganar mira la camiseta que usa lo del Mila por favor si no le ganamos con esa camiseta de mierda que están usando yo no sé cuándo le vamos a ganar muchachos vayamos a la cancha y dejémoslo todo los huevos el alma absolutamente todo arranca el partido nomás dale Villarreal carajo dale que se puede hay que dejar afuera al Milan pero no por odio a ellos por odio al hijo de puta de Bailey hay que dejarlo afuera y que sufra que vea que se equivocó que tomó la decisión equivocada errónea Gendousi con pelotos para Truffert devuelto para Gendousi 17 minutos de partido de que tienen la pegada afuera y casi nos clavan el primero donde están los huevos el alma que dije antes se lo dejaron en la casa no sé dónde está ay dios mío se viene D'Angelo con la pelota por favor sacame de este quilombo Brian te lo pido de rodillas si se puede sin ganas para D'Angelo y arriba del travesaño puta madre que lo parió se viene D'Angelo no D'Angelo no Pablo Torré con la última del primer tiempo al medio con de que tenerla toca con Gendousi está solo y Rulli otra vez Rulli tiene 35.000 años y el tipo sigue atajando como si tuviese 20 se termina el primer tiempo muchachos y se está sufriendo se está sufriendo de más repito 30 de diciembre la vida real mañana fin de año por favor no puedo sufrir así no puedo estar sufriendo así despiértense hermano despiértense el segundo tiempo lo tenemos que comer tiene que ser nuestro vamos ahí en la defensa carajo saquemos la pelota pase para D'Angelo y anda a correr anda a correr D'Angelo minuto 50 si D'Angelo si D'Angelo llévate toda la marca que buen de recorte para el medio viene D'Angelo gol 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 si señalamos al cielo pero en el cielo ya no estamos señalando la madre de D'Angelo estamos señalando la cara del hijo de remil puta de Bailey que lo estamos mirando y le estamos diciendo este es para vos traidor hijo de puta es para vos comela toda comela toda leoncito leoncito Bailey al final sos una yegua no sos un león sos una yeguita sos una yeguita dale D'Angelo meta meta D'Angelo que no nos pase la misma de siempre es lo único que voy a pedir siempre que metemos un gol a los dos segundos no meten el empate por favor muchachos y el gol de New England listo era para desahogarme nomás era para desahogarme un poquito último minuto la tira a la mierda y ataja a Mainan buenísimo no vamos al tiempo extra a ver si la sacamos ahí la sacamos ahí la sacamos la sacamos la sacamos si 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 sacala sacala no la saca más no la saca más ay Dios mío Dios mío uno a uno dos a doce de global tiempo extra me quiero cortar las tetas Dios puede ser no puede ser hermano no puede ser no puede ser que siempre se tenga que sufrir por el mercado de mierda de enero Dios mío con dos hubo falta ahí el árbitro le chupa tres pelotas D'Angelo con la pelota por favor D'Angelo y hay un rebote pelota al córner pelota al córner muchachos se va a venir el centro pedila D'Angelo es toda tuya mi rey cabezazo al medio cifre empujo y Mainan 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 otra vez Mainan otra vez Dios mío pelota al centro saquela Mainan Tinder vos sos vos sos estúpido la atajó la atajó el arquero y el boludo encima que se iba que se yo ah bueno D'Angelo encima la baja de taco en el sufrimiento que estamos teniendo la baja de taco minuto 110 dale D'Angelo no tiene que hacer hasta menos pegale de ahí ya no importa nada si gol 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 D'Angelo querido gol 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 si y si tenía que aparecer alguien era él era él que lo pusieron a jugar del lateral izquierdo que ya no tenía estamina que no sé qué mierda es el juego en vez de hacer un código para que no se te vayan todos los jugadores a la mierda en el mercado de enero hace un código para que un delantero juegue del lateral izquierdo pero no importa porque D'Angelo mete este golazo lo celebra y con ello ya hay que aguantar el partido últimos 10 minutos se viene de que te alert con pelota para Bailey sacasela bien Sanko bien burro de mierda dale y encima la espera la espera en el corner dale Sanko dale Sanko dale Sanko dale Sanko dale Sanko ya no te necesitamos Bailey anda a la concha de tu madre anda a comerte una minareza boludo vamos estamos en cuartos viejo con todo lo que se sufrió con este capítulo de mierda que me va a sacar canas verdes canas rojas canas azules canas color mierda pero pasamos pasamos a la siguiente ronda estamos en cuartos se sufrió como locos este video pero lo pudimos sacar adelante como dije había que terminarlo de la mejor forma posible y creo que después de todo lo que pasó no hay mejor manera de terminar este video que con este resultado el Villarreal está en cuarto de final D'Angelo el MVP con ese gol en el 110 para sellar la victoria después en el tiempo extra ay por favor ganamos 3 a 2 estamos en cuartos el Villarreal sigue vivo aunque nos quieran bajar no saben cómo porque D'Angelo está más arriba que todos está en su posición de Dios con un doblete el Villarreal vence al Milan 2 a 1 3 a 2 en el global vencemos 2 a 1 al Rayo Vallecano pero tuve que simular este partido para ver nuestro rival en la siguiente etapa de la Champions porque ya tenemos sorteo aunque primero hay que ver los resultados el Liverpool vence 3 a 1 al Dinamo Kiev nosotros vencemos 3 a 2 al Milan 5 a 2 el Manchester City se garge al Michelin y el Chelsea da la sorpresa venciendo al PSG por el otro lado del cuadro tenemos a la Juventus que vence 2 a 1 el Leipzig 4 a 1 victoria al Atlético Madrid al Inter el Real Madrid le gana al Leicester City por penales y el Bayern se vuelve a agarchar al Barça en Champions cuartos de final y tenemos Liverpool Juventus Bayern Chelsea Real Madrid Atlético Madrid y a nosotros nos toca el Manchester City que raro que raro ay Dios bueno por lo menos seguimos primeros en Liga le sacamos 14 puntos al Real Madrid así que bueno eso será una buena noticia ¿no? por lo menos que buena noticia me tocó el Manchester City me quiero cortar la pija pero bueno hay que confiar hay que confiar porque cuando tenés un D'Angelo que tiene 39 goles y 9 asistencias en 40 partidos la confianza está la importancia en el equipo la tiene yo confío en D'Angelo yo confío en este Villarreal el capítulo que viene es que ya va a ser en el nuevo año será más o menos para el día 2 de enero vamos a tener cuarto de final contra el Manchester City partido que va a ser dificilísimo pero que ojalá lo podamos sacar adelante porque yo confío en D'Angelo yo confío en estos jugadores y nada que más decirles muchachos muchísimas gracias por este año por este cariño que me han dado durante todo 2022 un año en el cual pudimos llegar a muchísima más gente estamos ya sobrepasando los 6.600 suscriptores casi y la verdad que estoy muy contento nuevamente les agradezco por este año les agradezco por seguir todas las series y todos los videos que haya hecho durante este 2022 y a mí no me queda nada más que decir que despedirme de ustedes sin antes recordarles que si les gustó el video pueden dejar un like se pueden suscribir al canal y activar la campanita de notificaciones para seguirme para seguirme que digo para no perderse de ningún otro video ya estoy completamente quemado compartan el video comenten también que les pareció y nada les deseo un feliz año y que se yo no se yo para despedida soy malísimo y peor después del video que acabamos de ver pero muchachos nos estaremos viendo la próxima buen año que hayan tenido no sé una feliz navidad que se yo váyanse a la puta que los parió ustedes también no pero ahora hablando en serio muchísimas gracias por este año pero yo me tengo que despedir me voy a la poronga y espero que ustedes también nos estamos viendo la próxima con mucho más con mucho mejor y con un nuevo año que va a venir con todo seguramente nos vemos costos